El juez de sentencia de Rosario informó en la jornada de hoy a través de fuentes judiciales que los cabecillas, los líderes de los monos van a dejar las celdas de aislamiento donde estaban alojados hasta ahora y van a pasar a celdas comunes en el resto del pabellón de la cárcel de Piñeiro. Esto se informó en la jornada de hoy y seguramente se va a realizar en los próximos días. Hay más información para compartirlo, hacemos en síntesis. El FMI sobre la Argentina. En un informe respecto a América Latina, destacó que la reducción de la inflación y el déficit fiscal deben ser prioridades para el país. Revés para el narco Marcos. Rechazaron un planteo del condenado Marco Antonio Estrada González, de origen peruano, y será expulsado del país. Luz verde a las represas de Santa Cruz. El ministro Aranguren visitó el lugar y anunció el inicio de las obras, que demandarán 4.700 millones de pesos. Túnel Sudfluvial Santa Fe Paraná. Se sumará a la red de peajes nacional que permite abonarlos automáticamente, mediante un dispositivo electrónico. Acuerdo de Bayer con BASF. Le venderá semillas y herbicidas, pero luego de que adquiera el grupo de semillas y químicos Monsanto. Venezuela disputa en las urnas. El domingo habrá comicios regionales. En tanto, la exfiscal Ortega Díaz denunciará al Estado ante la Corte Penal Internacional.